Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como modear coches car to car de una manera muy fácil, muy sencilla y además solo sin ayuda pero antes de iniciar este video no olvides dejar ese bonito like como también suscríbete y activa la campanita si lo haces vas a tener muy buena suerte el día de hoy y que tenemos que hacer para este truco muy fácil, vamos a venir a nuestro búnker, tenemos que entrar a él y salir, este paso es muy sencillo y muy fácil después nos vamos a dirigir a nuestro taller de vehículos y es importante que aquí tengas en el garaje el vehículo base con el que vas a modear el cochecito y después también es de suma importancia tener un club nocturno y hacer la primer misión de gestión de este mismo para que nos dé el contacto de Tony porque a este compita lo vamos a utilizar más adelante y les digo que este es el after patch de modear car to car los coches del taller que ahí llegan a salir muy buenos como tracks, hay un vehículo que está en nueva generación que lo puedes vender por un millón de dólares si te llega a salir ese vehículo no recuerdo cuál es, te vas a hacer totalmente millonario ahora sí vamos a dirigirnos hacia nuestro taller, aquí ustedes se pueden ir como quieran en una opres, en un avión, helicóptero, deluxo, en un coche robado de la calle como ustedes quieran y también les recuerdo que el discord del canal lo van a tener en el comentario fijado de este video donde pueden encontrar gente de su plataforma para tradear coches acerca de ello por calle o una por boot gun a lo mejor estás aburrido y quieres jugar con alguien pues ahí vas a encontrar gente de tu plataforma te recuerdo el discord en el comentario fijado de este video ahora sí, ya cuando estemos aquí llegando a nuestro taller vamos a entrar y una vez que entramos vamos a dirigirnos al vehículo base con el cual le vamos a pasar las mejoras al otro vehículo entonces primero que nada aquí tenemos dos cochecitos, no son muy buenos pero tú los puedes ir dejando al cliente y a lo mejor después te puede salir un auto muy bonito que te guste y ya lo puedes modear de una manera muy sencilla, muy fácil entonces aquí vamos a tomar, creo que ese es el Karin S95, solo está exclusivo para Next Gen entonces ahora sí vamos a abrir el teléfono y también es importante registrar el Securosep porque obviamente si le queremos llamar a Tony no le podemos llamar porque no tenemos el Securosep ni el de moteros porque igual con el de moteros según yo nos da la opción de vender el cliente entonces aquí no lo podemos hacer porque no somos VIP ni director ejecutivo entonces vamos a registrarnos y una vez que ya estamos aquí ahora sí le vamos a llamar a nuestro compita Tony y nos va a dar esta opción, entonces ahora sí viene lo bueno para poder modear el After Patch ahora sí nos va a aparecer un cuadro que ahí está, vamos a apretar X y luego luego flecha derecha y nos tiene que meter aquí al taller, es muy sencillo acuérdense X y luego luego la flecha derecha ya les digo los mete y después no vayan a hacer absolutamente nada les va a hacer un teleport como lo vieron ahí en pantallas ya aquí tan solo se bajan, van al vehículo que quieran modear, le dan flecha derecha y ya estaría así de fácil, así de sencillo es ese truco nos acercamos a este carrito, le vamos a dar flecha derecha y listo ya está modido igualmente, el otro lo pueden hacer, lo pueden modear en este caso no sé por qué a mí no se me modió, pero les tienen que modear ambos carros lo único malo de ese truco es que tienes que esperar 14 minutos que es lo que dura la misión del compita Tony, ¿cómo se llama? del club nocturno ya para poder comprar el vehículo porque ahí no les da la opción de comprarlo porque si se salen del taller o se cambian de decisión obviamente el coche ya no va a estar modido, entonces lo único malo que tienen que esperar es ese tiempo si llega a salir otro after patch donde no tenemos que esperar este tiempo pues obviamente lo van a tener en el canal y comenten ahí abajo que es muy importante, panas, dejen ese like otra vez vamos a estar volviendo a los videos porque en un lapso de tiempo pues no hemos subido, no hicimos directo tampoco el día miércoles bueno, el día jueves para la actualización porque sí, ya sería el día jueves entonces esperemos que el siguiente jueves sí podremos estar aquí en directo porque igualmente una noticia es que ahorita ya estoy en la escuela en la tarde y obviamente pues ya nos da tiempo para hacer las actualizaciones entonces el siguiente jueves, acuérdense, vamos a estar en directo esperando los nuevos coches que ahorita en verdad yo estoy grabando esto el día viernes y no sé qué salió de actualización, no me he enterado para nada pero muy pronto pues voy a ver un video para enterarme de todo lo nuevo que ha salido entonces acuérdense que si este video les ha gustado, les ha servido no olviden dejar ese bonito like como también suscríbete y activa la campanita si lo haces, les digo que van a tener muy buena suerte y se van a ganar el auto del casino a la primera mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima adiós, se cuida mis panas